Hicimos un análisis del arbolado público de la ciudad de San Luis. El arbolado se encuentra en muy mal estado actualmente. Esto se corresponde a que hace unos 15 años aproximadamente, un virus, un hongo, infectó a la mayoría de los paraísos que tenemos en nuestra ciudad de San Luis, dentro de la municipalidad. Entonces, se hizo un pequeño análisis. En realidad se empezó buscando la situación, si teníamos un relevamiento realizado acerca del estado actual. En realidad, encontramos que en el 2005 se había realizado un pequeño relevamiento que acusaba más o menos unos 5.700 árboles secos. Partiendo desde esa base, llegamos a un conteo estimado que supera las 25.000 unidades que se encuentran con un alto nivel de senescencia, que están en un estado irrecuperable. Nosotros lo planificamos para poder tratar de realizarlo en tres años, que es lo que nos queda de gestión, pero si no fuese así, tenemos que comenzar, tenemos que realizar el trabajo. Como primera medida, pretendemos hacer un relevamiento muy real y dejarlo físico, el relevamiento, del estado real del arbolado público. Esto se refiere a una cuantificación y un análisis de cada uno. Para esto hace falta mucha gente. Tenemos que ver la posibilidad, que esto se está tramitando todavía, de hacerlo geolocalizado para tener un estudio muy real sobre cada árbol de la ciudad de San Luis. Junto con esto, queremos comenzar también con la creación de un vivero municipal para poder proveernos del arbolado que queremos reforestar. Actualmente solamente estamos haciendo erradicaciones porque no contamos con árboles para reforestar. Las diferentes zonas, acá tiene mucho que ver el espacio de las veredas, la iluminación pública, más allá de también, muy importante, el embellecimiento de la ciudad. Entonces, hoy se habla de fresno dorado, fresno americano, fresno europeo, de ligustro. Son especies arbóreas que son muy acordes a nuestro clima y a nuestras veredas.